En los últimos meses la tendencia de tener una casita de muñecas para sus hijas crece cada vez más entre las famosas y es que, a diferencia de la casa de juguete que muchas niñas tienen años atrás, estas nuevas son verdaderas manziones de tomando real para las princesas de la Odomarín López, Ximena, Dúquia, Eugenio, Darpes, Hasen, Lo, Que, C, Contal, De, Concentre, Asus, Hijas, Y, Aser, De, Su, Infancia, Unverditario, Cuento, De, Hades, Del, Que, Tendron, Un, Recuerdo, Me, Especial, Dentro, De, Estas, Maravillosas, Construcciones, Que, Bien, Padre, Infesar, Por, Un Departamento, Gracias, A, Las, Amedades, Con, Las, Que, Y, Aser, Amedades, Colegial, De, Concentre, De, Hades, De, Hades, Do, Que, Biopolas, Po Anne, Odomarín López, Attractivo, Concentre, Antía Gris Bอย sigue empty, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.